Baby, hoy, la nota del espectro Porque allí, piki, piki, piki Tú sabías que esto pasaría En la pared, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se pesta y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rompiéndola Y el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convillas fotos pa' escogerte la ropa interior Si lo deja para luego pierde Ya dame la verde Que quiero comerte Tengo la champaña también de lo verde Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Yo quiero estar adentro Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti Por qué haces así Pretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twerping Después ya te vi Editing I'm sorry Sí Rekito Me puso a verte así El átrico Se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento Vívetelo Miami Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo ya para luego Yo no busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brrr, baby Más que una 40 Ya gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Que quiero memorizarme tu mejor espalte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Yeah Y yo empezando a despedirnos ¿Cómo será? ¿Será de juego si a ella mismo pasará? Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Ay, hija de luz Yo sabía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego This is the part for and drag Yo no probation Yo me he hecho un mes y to' pa' moverte, baby Dímelo, ni chon, ay No, 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 no Vaya, vaya, mamá Tura en la escoda Tu eres el tectán Cáncer, tímelo, coya Pina Record Gracias por ver el video.